5 a 12. Poner que Pipon puede ser un partido de segundo tiempo para la victoria de River, pero el partido de River es malo y cuando River empata no era que River maduraba en empate. No, no es un partido malo. Es más, me animo a decir esto. Y lo conmovedor de la hinchada no lo vi. Vi alentar después de 1 a 1. Porque Guido lo dijo 3 veces. Cuando dijo 3 veces, lo conmovedor de la hinchada fue después del empate. No, no. Después del empate fue. Lo conmovedor de la hinchada, la verdad, la hinchada, me saco el sombrero por la gente ayer. Ayer el partido lo ganó. La gente, el técnico y Nacho Fernández. Bueno, Borja con lo que pasa. Hay una estadística que confirma que el partido de River... ¿Viste? Hay una estadística... Mirá, me hablan del Super Boca y River tuvo más chance. Hay una estadística... Es que el Super Boca... Ah, pará, pará, pará. River tuvo cuántas? 6. 5. 3. 4. 4. 5. Hay una diferencia. River, Boca jugó contra Neubel que pelea por entrar y River jugó contra la secundaria de la local. Pero no me hablen del Super Boca. Está baiteando Guido. Pero no me hablen del Super Boca. Está baiteando. Si para ustedes es Super Boca, a vos tú estás lo ping-pong, si para vos es un super equipo genera 5 chances de gol, no es un super equipo. Yo no te lo comparo con Boca ni con River, no importa lo que yo... El énfasis que hiciste, la sensación... Ahora, cuando te hablamos de la sensación de Boca en ganar el partido, no... ¡Mirate el escudo, Guido! Y ahora, mirate el escudo. ¡Mirate el escudo! Para mí. Hay que poner los pepineris. Decidiste porque estás perdido. ¿Vos decidiste entonces? ¿Vos decidiste? ¿Vos decidiste? Por el cuadro de situación. Decirle tú, decidiste. Es maravilloso. Con el cuadro de situación del primer tiempo. El equipo se va a silbado. El técnico estaba fuera. El técnico estaba echado en el entretiempo. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Si perdí estaba echado, obvio. Se quedaba fuera del top 4. Para mí, el segundo tiempo... Sí, maravilloso. Y tuvo que ver con la épica. Fue épico el segundo tiempo de River. Un dato que confirma que fue... Un dato que confirma que fue... No lo digas riéndote igual, porque... No, no me río. El segundo tiempo fue de mucha valentía. Es fácil entonces la victoria épica. ¿Cómo? Es fácil la victoria épica. No, por favor. Bueno, no te subas a esa valentía. No, pero sí es tan épico. Digo, es tan simple como poner a los jugadores en su posición. Un dato que confirma que fue conmovedor. Lo de la hinchada de River. Acumuló un millón y 500 mil reproducciones en TikTok. ¿Qué cosa? ¿Qué carajo me importa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? ¿Lo borracho del TikTok? ¿Qué es eso? Un millón y 500 mil reproducciones acumularon en TikTok. Tremendo. ¿Qué es eso? Porque se filman, se filman y suben video. Nada, conmovedor fue. Conmovedor. Nadie entiende eso. ¿Haz el stream para hablar así? Nadie entiende. La gente que no ve no entiende. ¿Pero qué me dijiste? ¿Estás boicoteando? No, no, no. Baiteando. ¿Qué es eso? Baiteando. Vos baiteás, gringo, también. Pará, Luca, habla bien. Eso es meter un comentario polémico para que la gente esté en contra para generar interacción. ¿Sería ese baiteador? Ahora en Twitter está de moda eso. Vos ponés un tuit que sabés que la gente te va a decir qué estás diciendo, pero conseguís interacciones. El gringo es un especialista en eso. ¿Cómo se va a baitear? Es más, gringo, esperá, probalo. ¿Qué hace lo mío? Agarrá Twitter y ponés, el segundo tiempo de River fue maravilloso. Eso baitear. Para mí fue épico. La gente le va a comentar, qué partido viste, gringo, dónde estaba, estaba tomado. Y así triplicás interacciones. Y tenés interacciones. Y eso lo ha seguido. ¿Eso lo monetizás? Eso baitear. Decir que River. Eso monetizás. Claro. Se puede. ¿Se monetizás? Sí, claro. Yo, vos. Decir que River. Serías millonario. Decir que River fue un mejor partido que vos. Yo te digo una cosa. ¿Qué baitear? Yo te digo una cosa. Hoy, Boca, en los últimos tres, cuatro partidos, lo que quiera, jugó mejor que River. River sigue siendo el equipo más respetado del fútbol argentino. Al que más miedo le tienen, el más respetado, el que nadie quiere enfrentar, sigue siendo River. Dice la gente de Independiente Radaya que no está de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo te voy a decir algo. Yo hasta hace una semana, diez días, decía, si tengo que jugar una final contra quien no quiero jugar, siempre dije River. Hoy no quiero jugar contra Boca. ¡Opa! Ya que contenta lo pone a Luka. Golpe de enojado. La mejor incorporación de Tice Sports. ¿Y qué me importa la opinión de él? Seis años, e incluso la del gringo es la del señor Hernández. ¿Por qué? Porque es lo que vos pensás. No, no, porque trae un poco de cesatez. Porque soy imparcial y no tengo una miseta. La diferencia... Y Hernán no le regala el elogio a Boca, ¿eh? No, no. Hernán no regala el elogio por regalar. Está muy bien lo que dice. Hoy es así. Ahora, Boca de repente juega cuatro partidos más, lo diremos ahí. Boca bajó. La verdad, a mí me pasaba, hace rato no me pasaba, porque yo me senté a ver el partido contra Neubels pensando que Boca me iba a dar lo que me dio. Ya no era que me senté diciendo, oh, nos van a defraudar. Y me dio. Entonces, cuando te empieza a pasar eso, genera otras cosas en el equipo. Lo bueno de todo esto es que todos esperamos y todos sabemos que River tiene para levantar. Obvio que tiene. Tiene muchísimo para levantar. Sí, sí. Entonces, como dice Guido, que verdad, River hoy está casi clasificado, jugando entre cinco y seis puntos, los rivales no lo superan. Ojo, River tiene para dar. Sí, no la sigue tan fácil River. River tiene para dar. Sobre todo, ¿sabes por qué, Omar? No, no, no. Hay una decisión que tomó Instituto, que para mí es muy saludable, pero que habla de cómo va a encarar el partido. Se rumoreaba que si Instituto quedaba eliminado, iba a trasladar su partido al Kempes para que pueda haber visitantes. Claro, te llenás una cancha, mitad de Instituto, mitad de River y la verdad recaudás un buen dinero. Un buen dinero, además con lo que ponen hoy por hoy las platecas, que la ponen muy cara. No. Instituto, pese a que ha eliminado, dijo que el partido lo juega en su estadio. Y esa para mí es una decisión que habla de que Instituto le va a jugar un partido a cara de perro. Y el dato es, si River empata adentro, con el empate River está adentro. Ahora, si River pierde, hay dos resultados que se pueden dar tranquilamente a otra cancha que lo dejan afuera. Que es, que ver el legal Independiente de la Vida Mendoza, Independiente de la Vida no viene bien, salvo el repunte de contra River en esa pitoso, la verdad que le cuesta sacar un empate con Talleres. Y que Talleres Independiente no empaten. Que haya un ganador. Con esos dos resultados, si River pierde, está fuera. La definición del torneo va a ser lunes y martes. Después le vamos a pasar un poquito los horarios y esta rareza del fútbol argentino. Se define, tienen que definir todos los partidos juntos y una va el lunes y la otra va... Lunes a las 20, martes 19 y 30. Insólito. Lunes a las 20, martes a las 19.30. Lunes a las 20, martes a las 20.30. Cosas increíbles. O sea, el grupo de Boca decide, puede elegir rival de cuarto. Cuando hay muchos partidos, que es el mano a mano directo. O sea, yo entiendo que hay muchos en juego, pero es un mano a mano directo. O sea, defensa y justicia de Newell es un mano a mano directo. El que gana pasa. Independiente de Talleres es un mano a mano directo. El que gana pasa esos partidos. Domingo a las 5 de la tarde. Ariel, te doy un ejemplo. Si vos querés poner Talleres Independiente antes y Talleres Independiente empatan, ya River está un paso adentro de la clasificación. Pero no es con el empate pasan. Esos con el empate se quedan afuera. No van a empatar, se quedan afuera. Eso es lo que me entiende. Eso al final no lo dos necesitan ganar. ¿A vos te parece que es lo mismo? ¿Salía a jugar River sabiendo que ya se le dio el resultado de Talleres Independiente? Si Talleres Independiente empatan, River está adentro. O sea, vos estás de acuerdo con jugar un lunes a las 8 de la noche. No, no. Ah, bueno, bueno. El motivo de que se juegue el lunes y no el domingo es que por lo que pasó el estudiante Boca, Boca estudiante, juega en el viernes. ¿Te das cuenta, no? Bueno, pero Boca está en el viernes. Pero ¿cuándo lo tienes que mirar? ¿Te das cuenta de que tú una catarata en el viernes? Lo que vos aceptaste en su momento de pasarlo te genera una catarata de líos y termina definiendo lunes y martes a las 8 de la noche. A la televisión no le desagrada definir los grupos lunes y martes. Hay una ventaja deportiva del grupo de Boca. Que elige rival. No, y después te lo hay. No hay ventaja deportiva de nadie. ¿Por qué? Porque ya juega con el otro grupo definido. Sí, el grupo de River va a continuar menos descansado a los 4. No, un día más de descanso. ¿Por qué? Ah, el otro grupo. La zona más tiene un día más de descanso. No, bueno, hasta el domingo. De lunes a domingo. No, fue el sábado. Entonces, entonces, no, de lunes a sábado no es un día más de descanso. Entonces, yo te digo. Ah, no, y martes y sábado. Sábado de cruz. Vos o de cruz. River terminó cuarto. ¿Sabes lo que hago? Me dejó perder. Me dejó perder. Pongo los suplentes. Pongo los suplentes. Qué buen mensaje que da, Guido. Pongo los suplentes. Lindísimo el mensaje que da. Que no pasa en el deporte de elite. Después hablamos del profesionalismo. No pasa en el deporte de elite. Seriedad, respeto. No pasa en el deporte de elite. Después hablamos un montón de cosas. Bueno. No, pero, pero, pará. Que pase, que pase, ¿está bueno o está mal? Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Que se jueguen los dos grupos a la vez. ¿Para qué vas el mensaje? Los dos grupos a la vez. Quiero decir, con esta lectura de Guido, que vos que estudiantes tienen desventaja deportiva por sobre todo los demás rivales que van a estar definiendo el grupo. Porque tienen que jugar un partido de extra el viernes. Bueno, River. Pero eso para Guido no importa. Lo bueno de jugar lunes y martes, que se jueguen lunes y martes los partidos, es que apenas terminan las definiciones vamos a tener presión alta. Sí. Apenas termina. Hay postpartido de lunes y postpartido de martes. Claro. Esos son partidos para jugar sábado y domingo más. Mirá cómo están las... Ahí tenemos los cruces, mirá. Argentinos Boca. Esto es si termina ahora. ¿Cómo? Esto es si ahora terminara. Lanús River, Godoy Cruz Talleres y Barracas Defensa. Esto puede cambiar mucho. Por ejemplo, uno que puede entrar y no está es Racing. Boca puede ser hasta primero. Claro. Si hoy Godoy Cruz no gana su partido, Boca ganándole a estudiantes. Estudiantes. Y hago el cruce puntero. Independiente. O sea, puede cambiar. Boca puede quedar eliminado también. Ahora. Boca puede quedar eliminado. Si no gana uno de los partidos, queda fuera. Racing también. No, no, no. Bueno, puede quedar fuera. Por eso, si Boca gana tres puntos, está adentro. Si Boca gana dos puntos de los seis que le quedan por disputar, depende de otro resultado. Ahora, yo les pregunto a este juego que proponía Guido de... Ah, ¿puedo elegir rival? Si pudieran elegir rival de cada grupo, ¿qué rival eligen? Yo elijo. Vos, River, ¿cuál elegís? Yo a Boca. Yo a Boca. Perdón, perdón. Ahí está, ahí está. Perdón. Sigue baiteando. Sigue baiteando, Guido. Es simple. Elijo a Boca. Baiteador. Pero vos me preguntás, pero vos me preguntás y querés que responda algo. ¿Qué hay que responder? Lo que vos quieras. Muy bien. El candidato que quieren todos es ese... ¿Sí? ¿Estás seguro que tiene Barraca? No. ¿Alguien vio el partido de Barraca? ¿Ah, vos no querés jugar con otra Barraca? Barraca mereció todo goles. Ocho a tres. River lo bailó, Barraca. ¿Sí o qué? Perder ocho. Y quien uno se perdió 500 goles. Ojo el título con River, ¿eh? Es la gran sorpresa del torneo, Barraca. Yo jugaría con Godoy Cruz. ¿Vos jugarías? ¿Te gustaría Godoy Cruz? ¿Como rival? Sí, sí. ¿Mirá? Está en baja Godoy Cruz igual. No es el mismo que... Los candidatos al título son River y Talleres. Los más difíciles son River y Talleres. Los candidatos al título. Los candidatos al título. Los candidatos al título. River y Talleres. Arriba la pelea. Vino a pensar River, ¿eh? Pequeña, pa. Igual ese tipo lo dice en otro escalón. Más bajito, más para adentro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. River y Talleres. Con autoridades otra cosa. Vos chicanas desde lo último que tengo para atrás. Yo no me acuerdo que se iba a desmayar. Vayamos viendo el viernes. River juega el lunes, ¿no? Lunes a las ocho. Vayamos viendo el viernes la voz de Ido, ¿no? Ah, a ver cómo está. ¿Cómo va? A ver cómo está.